En un aparente ataque sicarial, dos menores de edad resultaron gravemente heridos. El hecho se registró la noche de este lunes en el barrio 7 de agosto de Valledupar. No sé si será una confusión, no sé qué diablo sería, pero ahí ese pedacito entre la 26 y con 27, eso por ahí es mucho, mejor dicho, ahí hay de cuanto malandro por ahí en ese barrio, sí me entiendo. Ya uno tiene que estar prácticamente encerrado, ya uno no diga ni qué hacer uno por ahí, ya uno está cansado de tanta injusticia, la ley ni por ahí se acerca, como siempre. La verdad me siento triste por lo que le haya pasado a mi peladito, a pesar de que no viven conmigo, pero lo llevo aquí en mi corazón y mente, y estoy dolido por eso sucedía. Quisiera yo saber quiénes son esas personas para la verdad yo hacerme cargo de ese daño que me le hicieron a mi pelado. La primera víctima fue identificada como Dylan Andrés Serrano Rondón, de 14 años, quien de acuerdo a la información oficial de la policía registra una herida en la cadera, lado izquierdo, una en el abdomen y una en la mano derecha con afectación de tres dedos. El segundo afectado es David Eduardo Fernández Gómez, de 17 años, quien presenta una herida en el pómulo izquierdo y se encuentra siendo atendido en la clínica Simón Bolívar.